Los equipos con plantilla más cara de las mejores ligas del mundo. El 3 no gana ni a billetazos. El valor de un club se mide por diversos factores. Uno es lo que cuesta y se ha valorizado la marca. Éxitos deportivos, instalaciones, cantidad de afición, su estadio, contratos de publicidad, socios, además de la plantilla de jugadores que conforma al equipo. En esta ocasión, gambeteros, nos vamos a aventar un viaje por todo el mundo y les contaremos cuáles son los clubes más valiosos de las ligas de todo el planeta, tomando en cuenta solamente el valor de sus jugadores. Aclaramos que no están en un orden de menor a mayor precio. Simplemente iremos de liga en liga de aquí para allá. Será un viaje emocionante. Arranquemos. Número 25. Argentina River Plate. Los millonarios tienen el plantel más caro de Argentina. Está atasado en 114.45 millones de euros. Y su jugador más caro es el uruguayo Nicolás de la Cruz. Arabia Saudita, Al-Ali. Este equipo árabe es el que tiene el plantel más valioso de todo el continente asiático y dominan en la liga profesional saudí-árabe. 45.93 millones de euros es el valor de sus jugadores y el sirio Omar Al-Somá es su elemento más costoso. Número 23. Nueva Zelanda Wellington Phoenix. Este club de la A-League de Oceanía tiene una plantilla que alcanza los 7.7 millones de euros. Su jugador mejor tasado es el mexicano Ulises Dávila, que tiene un valor de 800 mil euros en el mercado. 22. Costa Rica Herediano. En la primera tica es el Herediano con un valor de 5.8 millones de euros el club con el plantel más costoso. Gerson Torres, con 325 mil euros, es su jugador mejor valuado. Número 21. Portugal-Porto. Los dragones tienen una poderosa plantilla que alcanza un valor de 263.1 millones de euros. El mexicano Tecatito Corona es su jugador mejor tasado, con un costo de 30 millones de euros. 20. Países Bajos, Ayas. El equipo de Ámsterdam es el más caro del Airedivise con un valor de 340.85 millones de euros. Su jugador más valioso es el arquero camerunés André Onana, con un valor de 30 millones de euros. Número 19. Bolivia-Bolívar. Llegamos a la división profesional de Bolivia, y es el Bolívar. De La Paz, el de los jugadores más caros, haciendo una suma de 9.8 millones de euros. Su elemento más valioso es Erwin Saavedra, con un precio de 1.1 millón de euros. 18. Perú, Universitario de Deportes. El Universitario de la Liga 1 peruana tiene un plantel que asciende a un costo de 8.4 millones de euros. El lateral, Aldo Corzo, es su futbolista mejor tasado, con 525 mil euros. Número 17. México-Monterrey. Los de La Sultana del Norte son de los equipos que más invierten en la Liga MX. Monterrey tiene una plantilla valuada en 70.2 millones de euros. Charly Rodríguez, con un valor de 7.5 millones de euros, es su jugador más caro. 16. Egipto, el Ali. Este equipo de El Cairo tiene un valor de 26.4 millones de euros, en lo que se refiere a sus jugadores. El arquero El Shanawi, con 2.5 millones, es su ficha más cara. Número 15. Paraguay-Libertad. La plantilla del equipo de Asunción tiene un valor de 29.9 millones de euros. El paraguayo Iván Franco, es su jugador mejor tasado, con 4.3 millones de euros. El Olimpio hondureño, con 5.3 millones de euros, es el plantel más costoso de ese país. Su jugador más valioso es Michael Chirinos, con 550 mil euros. Número 13. Brasil-Palmeiras. El campeón libertador es el club más valioso, en cuanto a jugadores de toda Sudamérica. Los brasileños tienen una plantilla tasada, en 13.1 millones de euros. Y su jugador mejor cotizado en el mercado, es el carioca Gabriel Verón, que vale 25 millones de euros. 12. Inglaterra. Manchester City. Es el rey de la Premier y del mundo, gambeteros. El City tiene a la plantilla más costosa del planeta, con 1.003 millones de euros. Nada más y nada menos. De Bruyne y sus 100 millones de euros, es su jugador más costoso. Número 11. Alemania-Bayern-Múnich. En la Bundesliga, el Bayern domina con su plantilla, que cuesta 841.6 millones de euros. Con 90 millones de euros, Kimmich es su jugador mejor valuado. 10. Francia-Paris Saint-Germain. Es el club con el plantel más caro de la Ligue 1. Su valor es de modestos 828.8 millones de euros. ¿Quién es su jugador? Más valioso, obviamente Mbappé, con 160 milloncitos de euros. Número 9. Colombia Junior. En la Liga Cafetalera, es el junior el equipo con el plantel más caro. Su valor es de 23.6 millones de euros. Y su jugador más costoso es Miguel Borja. Tasado en 3.5 millones de euros. 8. Chile-Universidad Católica. 19.6 millones de euros es lo que cuesta el plantel de la Católica. Y el chileno Ignacio Saavedra, es su jugador mejor tasado, con 2.3 millones de euros. Número 7. China-Shanghai-Porto. En la Superliga China, el Shanghai es el que ha armado el equipo con mayor valor, alcanzando los 44.8 millones de euros. Su jugador más valioso es Oscar, que cuesta 16 millones de euros. 6. Ecuador-Barcelona de Guayaquil. De la Serie A ecuatoriana, es el Barcelona el más valioso, con 18.7 millones de euros. Su jugador mejor apreciado es Damián Díaz, con 1.2 millones de euros. Número 5. Uruguay-Peñarol. 16.6 millones de euros es el valor total de la plantilla del Peñarol de Uruguay. Agustín Álvarez es su jugador mejor tasado, con un precio de 2 millones de euros. 4. Estados Unidos-LFC. En la poderosa MLS, es el equipo de Los Ángeles el que tiene el plantel más caro. Su valor es de 66.6 millones de euros, y su jugador más costoso es Diego Rossi, con 20 millones. Número 3. España-Barcelona. Con 823 millones de euros de valor en jugadores, el Barça es el más valioso de la liga. Su jugador mejor tasado es Ansu Fati, con 80 millones de euros. 2. Turquía-Galatasaray. 99 millones de euros es el dinero invertido en jugadores que tiene el Galatasaray de la Superliga Turca. Hedson Fernández, con 12.5 millones de euros, es su jugador más valioso. Número 1. Italia-Juventus. La Juve tiene una plantilla que cuesta 678.1 millones de euros. Para ser el de más valor de la Serie A, Matix Delight, por 75 millones de euros, es su jugador mejor tasado. 年iveros. JUn�� de la Serie A. Adiós. Fíz. Ses... Ele extravai. Sí. Abend K X 75,